Con la seguridad de que la ciencia y la tecnología guían el camino del desarrollo, los granmenses celebraron el acto provincial por el Día de la Ciencia, con reconocimientos a quienes se distinguieron por su desempeño en el último año. Durante la jornada, presidida por la ministra del SIDMA, Alba Rosa Pérez, fueron estimulados los municipios de Bayamo y Boyarriba, mientras productores de referencia por los altos rendimientos recibieron el agasajo público. El homenaje también llegó a cooperativas, organismos y empresas, quienes no solo muestran resultados, sino también estimulan la innovación y la aplicación de la ciencia. El doctor en Ciencias, Alexis Álvarez Aliaga, profesor e investigador titular, ganador del Premio Anual de Salud por tres años consecutivos, también estuvo entre los mejores, así como Magalys Osorio Arias, por su impronta creadora en un proyecto comunitario para divulgar la obra de José Martí. La empresa de genética y cría, comandante Manuel Fajardo, recibió el Premio Provincial por la Calidad y la Eficiencia Empresarial. Las máximas autoridades del partido y el gobierno reconocieron a la delegación del SIDMA en Granma y la ministra del sector valoró como destacada a la provincia en el país. Aquí hay experiencia, hay resultados, hay fundamentos que me permiten augurar que en breve nosotros podamos hacer evaluaciones de que esta provincia atribute a la nación empresas de alta tecnología. La titular del SIDMA exhortó a continuar trabajando en función del desarrollo sostenible. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lisette Márquez, Canal Caribe.